Fue solo y lo seguía matando No, me mató Queda para un golf y cosas No, nada más cuégueme, queda así Atrás, atrás, atrás Ahí, sí, derecho, sí Atrás No, atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, ahí No, en la derecha, en la derecha Norte, sur, este, oeste El cuerpo debes mover Rrrr Como andan moros Como andan moros Ah, nos vienen No puedo mantener mis manos a mí mismo.